Buenas noches, el episodio de hoy tendremos a un invitado muy especial, es el primer episodio que tenemos con invitado, así que va a ser de relatos variados, esperamos les guste, acompáñennos. Buenas noches, bienvenidos de nuevo a El Culto al Relato, esta noche tenemos un invitado muy especial, nuestro invitado es el chamán Guío, este chamán es una persona muy experimentada en el tema paranormal, es de Catepec del Estado de México, ha hecho varios exorcismos y también ha hecho varias limpias, es una persona muy preparada, buenas noches chamán, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal mi estimado ingeniero? Bien, aquí una cordial invitación a tu programa, para platicar un poco sobre, pues, las criaturas, sucesos y ritos especiales que más que nada se dan a estas horas. Perfecto, muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Cuénteme, por ejemplo, hemos escuchado últimamente que por razones de la pandemia se han manifestado desde hace aproximadamente tres años que empezó esto, pues un gran número de fenómenos paranormales, ya no es solamente como decían anteriormente a las tres de la mañana, tres treinta y tres, que es como la hora del maligno, ¿no? El del que no se debe pronunciar. Entonces, dicen que ya es más fácil ver presencias desde muy temprano. ¿Es correcto esto? ¿Ha tenido casos más frecuentemente desde que empezó la pandemia? Fíjate, estimado que sí, sí se ha notado bastante actividad paranormal, pero esto se debe a que nos hemos empezado a quitar el tabú, el tabú de verlo paranormal como algo normal, algo de la vida cotidiana que, pues, lamentablemente muchas personas lo ven como cosas del diablo, cosas de demonios y eso, pero no significa solamente eso, sino también que, pues, almas en pena que han dejado, pues, asuntos pendientes aquí, en la vida terra, como luego llamamos, ¿para qué? Para que los aproximados o los sucesos que tienen pendientes, pues, puedan ellos culminar en el llamado limbo, como lo tenemos a veces dicho. Perfecto. Bueno, es que sí, efectivamente se ha perdido mucho este tabú, y sin embargo, bueno, yo tan solo el día de ayer estaba escuchando que muchas presencias en ocasiones no saben que se encuentran, ya no se encuentran en este plano, entonces, este, es difícil luego que tú estás en un lugar, incluso en tu propia casa, ¿no? Me parece, entonces, este, y de repente ves a una presencia y esta, esta no sabe, no sabe que ya no está en este plano, o una presencia de la carretera, por ejemplo, sin ir muy lejos, aquí en el estado de Tlaxcala, aunque hay varios choques, o en Puebla, hay presencias en las carreteras de accidentes que pasan frecuentemente, y ellos no tienen conciencia, bueno, bueno, corríjame, si me equivoco, de que, pues, obviamente, de que ya no están en este plano, pero dicen que también es malo llevarlos a la luz, ¿no? Dicen que también es malo guiarlos, porque te puedes quedar con ellos, entonces, no, nunca se van a separar de ti, es como, dice literalmente, por ahí, cargar con el muerto todo el tiempo, ¿no? Sí, es correcto, hay veces en las que el accidente, como bien dice, ocurre tan apresuradamente que uno no se da cuenta, agarra, piensa que seguimos sobre el mismo plano, sobre la misma vida, ¿y qué pasa? Vuelves en un ciclo, en un ciclo, en un ciclo, en el cual no puedes dejar ese plano, y a lo mejor ciertas personas con dones, porque eso es cierto, debes de tener un don a veces, o desarrollarlo, para que te puedan observar, te puedan sentir, te puedan escuchar palmar, y con eso puedas tú llegar a, a lo mejor a esa luz, como bien mencionas, todo es profundizar, es desarrollarlo, es creerlo también, no porque te digan, sabes que los fantasmas no existen, los espíritus, los demonios no existen, claro que existen, no solamente lo que son religiones cristianas, budista, y todo eso nos dicen, ellos nos dicen claramente, y no creo que hayan pasado miles de años recorriendo, pues lo que ahorita son los países, diferentes culturas, para decir que existen demonios, y que existe el bien y el mal. Sí, sí es correcto, y como usted lo menciona, justamente pues se tiene esa creencia, que por ejemplo, aunque mucha gente no tenga la luz para verlo, es como algo de los dos sentidos, yo te veo, tú me ves, y por eso mucha gente no puede tener la percepción de que tiene una presencia al lado, de que tiene algún fantasma, o algo que los está observando, porque exactamente, como usted lo dice, se tiene que tener una luz específica, o tienes que nacer con ese don, e incluso hay gente que dice, sabes que esto no me gusta, no lo quiero desarrollar, porque creo que lo puedes hasta desarrollar, ¿no? Puedes tener como que todavía más experiencia, y ya para poder hablar con ellos y demás, y si no lo quieres desarrollar, pues está bien, digo, queda en el libro el veldrío que tenemos todos en esta vida, ¿no? Pero, este, sí, exactamente, eso se resume, como que me perdí un poco, pero sí, aquí, si no lo quieres ver, pues igual, o sea, se puede quedar así, incluso, es lo que decían, puede haber también mucha gente que se dedica a la investigación paranormal, y puede tener años y años y horas de grabación, y no pueden detectar nada, y sin embargo una persona que sí tiene la luz, o que sí tiene el poder para poder ver estas presencias, pues con facilidad, cualquier día de su vida los pueden ver, es como una habilidad con la que ya nacen, ¿no? Sí, sin duda alguna, es algo que prácticamente se da, se da a través de que tú lo quieras desarrollar, pero también existe la posibilidad de que la otra persona, la que pues tome por vida, quedando en ese limbo, te quiere hablar, y a lo mejor uno es más susceptible que el otro, ejemplo, tú y yo podemos estar acá, y yo puedo estar escuchando a lo mejor alguna voz, alguna presencia, sentirla, algo que me esté llamando a mí, y tú sin embargo puedes seguir hablando, puedes seguir normal, y no la puedes detectar, entonces también ellos se quieren comunicar a veces con las personas que son un poquito más sensibles a este nivel de adrenal, en el cual podemos estar debatiéndonos entre lo que es lo paranormal y lo normal para ti. Sí, exacto, por ejemplo, muchas veces, como usted lo menciona, buscan a personas que los puedan ver, para que incluso los puedan guiar, que, bueno, repito, es algo malo, pero los puedan guiar de nuevo al camino correcto, y decirles, ¿sabes qué? Tú ya no estás en este plano, tú ya tienes que descansar en paz, y si quieres, he escuchado de gente que hasta quedan de acuerdo con ellos de que les van a perder una veladora, o les van a rezar alguna oración y demás, para su descanso eterno, y ya con esto, como que la presencia, o todo lo que se llega a manifestar en una casa, llega a tranquilizarse, porque pues ya se le está dando un descanso al alma que está en pena, ¿no? Sí, claro, digo, la mayor fuerza que pueda existir a veces es el guiarlos a la luz, y cómo se puede guiar a la luz, una veladora, bien lo dices, es un portal que pueden ellos transmutar, que pueden ellos pasar de este plano al otro, que a veces ellos pueden, con esa ayuda, culminar lo que en esta vida tuvieron pendiente, eso es algo muy importante, creo que en muchas, en muchas creencias, el que se vea la luz, bien lo dice a veces, al final, el puente es salud, nos, nos ayuda a nosotros hasta sentir como que placer, sentir tranquilidad, de que podamos estar bien después de un túnel oscuro. Ahora, a pesar de que, bueno, como usted me comenta, que practica en el Estado de México, usted es de un estado muy bonito, que es el Estado de Oaxaca, y ahí, por lo que yo tengo entendido, tienen muchas tradiciones sobre esto, tienen, por ejemplo, ahorita que ya se acerca de la Día de Muertos, tienen unas, como que tienen muy arreglada esa tradición, que a mí se me hace algo padrísimo, y también, por ejemplo, ahí se da mucho también lo de los chamanes, ¿no? ¿Usted aprendió algo así, o cómo decidió dedicarse a esto de hacer los exorcismos y demás? Es fácil y sencillo, cuando tú te das cuenta que la muerte, que el siguiente paso de la vida, en definitiva es la muerte, el aceptarlo, el convivir con ella día a día, creo que es algo que tú debes de entender en tu vida hoy, que no sabes si ahorita estás hablando, estamos platicando, te da un paro cardíaco, y ¿a qué pasas? A un plano diferente de tu vida, que es la muerte. Creo que aceptando eso, creo que tú, yo y demás personas pueden agarrar y estar tranquilos con una vida. ¿Por qué? Porque te imaginas que te dijeran, ¿sabes qué, Amador? Tienes 10 días de vida, ¿qué harías? Híjole, no sé. Pues como que ya, digo, suena irresponsable, ¿no? Pero como que ya empezarías a priorizar más las cosas, ¿no? Como, bueno, si supieras eso, pues como que ya, bueno, dejas de perder el tiempo, ¿no? Básicamente. Ok, dejas de perder el tiempo. ¿Y por qué no lo haces conscientemente ahorita? Porque en lugar de gastar dinero, de perder el tiempo, eso lo empiezas a hacer ahorita pensando que mañana podría ser tu último día. Sí, exactamente. Y eso es una buena reflexión, porque realmente bien lo dicen, este, por ejemplo, esta gente que, que compra algo y dice, esto es para una ocasión especial y demás, pero, pero pues bien dicen, o sea, toda la vida, todos los días de la vida es una ocasión especial y realmente, como usted dice, habría que empezar a concientizarse más, porque pues realmente no se ve si le de mañana. Como dices, uno puede amanecer muerto, puede morir en este momento y no lo sabemos, entonces hay que aprovechar más el tiempo, ¿no? Sin duda. Y ahora, con esa mentalidad, ¿qué pasa allá en Oaxaca? El Día de Muertos es, es un acto bastante, bastante grande para, para allá. Y no creo que solamente allá, en el Lago de Parcuaro, donde vemos que también lo celebran, en la propia Ciudad de México, donde agarran y hacen un festival honrando a la muerte, honrando a aquellas personas que, que lamentablemente nos dejaron en este plano y que tuvieron que, que seguir con el segundo plano a una siguiente vida. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, tienes una siguiente vida. Tienes que seguir un camino diferente, un camino astral, en el cual tú tienes que agarrar y desprenderte de esta vida terrenal. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones debemos de tener en cuenta que, que la muerte es un símbolo bueno también, porque, por los tabús que se han tenido, como te dije desde un principio, existe el tabú de que la muerte es malo. Se murió y es malo. Llega la muerte, es malo. No. Hay que comprender que es el siguiente paso. ¿Para qué? Para seguir recorriendo lo que nosotros debemos de tener en la siguiente vida. No sabemos si, y como dicen los hindúes, como dicen diferentes religiones, la reencarnación, también lo dice la Biblia, Jesús se reencarnó, bueno, resucitó y siguió. Entonces, todos esos, no creo que conspiren entre ellas mismas para dar un mismo significado a lo que viene siendo la muerte. Ese es un significado que se le puede dar. Nosotros la veneramos como, en ese día de muertos, aquí en México, muy tradicional, nosotros agarramos y vamos a los panteones, a convivir con aquellas personas que pues ya partieron celebrando, haciendo fogatas, llevando mariachi, rindiendo culto a lo que viene siendo su tumba, adornarla y prácticamente quedarse toda la noche hasta el siguiente día celebrando por ellos. Ese es el verdadero significado que debemos de entender. Sí, sobre todo como usted lo menciona, digo, dejar de también de tener un tabú sobre la muerte. No me acuerdo bien qué religión es la que lo dicta, pero tiene mucha razón en eso. Hay que dejar de ver a la muerte también como algo malo. Digo, es algo triste, es algo pues bastante sentimental para uno porque pues bueno, se parte a alguien querido a otro plano y pues ya no lo vamos a ver, ¿no? Pero al final de cuentas es el ciclo de la vida, ¿no? Entonces, más que nada, verlo como una etapa más de la vida, ya dejar de estigmatizarlo, ya dejar de creer, bueno, que es algo malo. Y bueno, y como dice aquí en México, pues tenemos estas tradiciones muy arraigadas. Hay gente que sí, en efecto, pues se la pasa toda la noche en el panteón, se la pasan velando a sus muertos como cuando fue el día, pues, el día que falleció la persona y se hace el velatorio y se hace, o en una casa particular. Y sobre todo también en México tenemos una, bueno, me parece que nació en México, tenemos una devoción también a la muerte, digo, me parece que en México nació la devoción también a la santa muerte y también, digo, la, pues, mucha gente lo ve también como algo mal que realmente no es algo mal y sobre todo hay que tomar esto también con mucho respeto a la gente que tiene una devoción, pues, respetarla como todas las demás religiones y, pero, me parece que en México nació esta devoción hacia la santa, pero sí, en qué país, en qué otro país también podría nacer una tradición así, ¿no? Sí, mira, sí, nosotros hemos podido subir a la muerte, a la santa muerte como una religión, como compartirla y decir, ¿sabes qué? Ella es la que me sana, es la que me cuida, ella es la que me quiere, la que protege a mi familia y pueda ver el estigma que se ha desarrollado y no creo que solamente para esa religión, sino también para las diferentes religiones cuáles es, que a veces desde pequeños, que a veces desde creencias, pues, un poquito más arraigadas que viene siendo anteriormente, es el cristianismo, lo que es la católica, pues, pues, está mal. ¿Por qué? Porque estás adorando algo que no, pero si nos vamos más allá a lo que es realmente en nuestras raíces, cultura maya, cultura mexicana, cultura africa, ¿qué tenían ellos? Tenían una devoción a un dios de la muerte. Eso es algo que debemos de tener. Los egipcios tenían una devoción al dios de la muerte, romanos, chinos, tienen muchos, muchos, muchos rituales para la muerte, en los cuales anteriormente se tenía devoción, se tenía respeto, como bien lo dices, y creo que esa es una de las palabras claves que debemos de entender hoy en día y lamentablemente no lo hacemos. Se estigmatiza mucho el que la muerte, pues, es prácticamente a veces para diferentes rubros o clases sociales que, pues, actúan de una forma un poco vandálica hacia la sociedad y lo asocian con eso. Pero debemos de también quitarnos un poquito ese estigma. ¿Por qué? Porque gente de otra religión, pues, puede hacer lo mismo, sin duda alguna. Y al final de cuentas, pues, es lo que bien lo dice. ¿Sabes qué? Nosotros sí somos un país que tenemos una gran popularidad en este tipo de religiones que, pues, al final de cuentas, siguen siendo como que un poquito mal vistas, pero si lo vemos de forma natural, de raíces de nosotros, es algo que ya venía desde tiempo atrás, pero que con la conquista y las religiones que vinieron con ella, pues, se fue viendo mal, lo podemos decir de esa forma. Sí, en efecto, y sobre todo, bueno, como lo comentó usted, dejar de quitarse ese estigma hacia la devoción de cada persona, hacia sus creencias, y respetar sobre todo, esa es la palabra clave, respetar. Me parece también que le preguntaban un día a la patrona de Tepito, me parece que es la guardiana del templo, que si ella no, pues, como que no se sentía mal o algo así, y ella dijo que no, que ella era muy devota, por eso hizo hasta el altar ahí en Tepito, y que incluso ella también era devota de la Virgen de Guadalupe, y demás santos de la religión católica. Entonces, bueno, yo digo, hay que respetar las ideas de cada persona, las creencias, y creo que así podemos tener, pues, una comunicación tranquila, y se puede hablar de esos temas sin ningún problema, ¿no? Sí, claro, conozco personas que en Puebla, en Puebla hay un santuario a la muerte, a la señora de la muerte, que, si mal no recuerdo, me corregirás en dado caso, por octubre, noviembre, le hacen su fiesta, cierran la calle, ves gente de diversas clases sociales haciéndole tributo a las santuarias, ¿por qué? Porque no está mal, está bien, ellos creen, un ser todopoderoso, omnipotente, ¿qué es lo que le da vida al ser humano? La fe. La fe en lo que tú quieres desarrollar, es perfecto. Que nosotros lo podamos ver diferente, sin duda alguna, es tema de nosotros, cómo fuimos criados, y todo, pero dijiste algo, el libre albedrío, creo que es una prueba bastante fuerte, en la cual tú decides lo que tú quieras creer, teniéndole fe. Si tú tienes fe, puedes ver resultados, en lo que tú hayas pedido, en lo que se te haya creído, o se te haya realizado, creo que es una parte importante, creo, y fundamental de toda religión, que es eso, la fe. Sí, en efecto, la fe es lo más importante, como lo menciona usted, si lo pides con fe, pues se te cumplirá, digo, suena, pues suena como a discurso de superación, pero es completamente cierto, si usted hace las cosas con fe, es muy probable que se le pueda cumplir algo, porque, como lo dice el chamán, es muy importante que, sobre todo, sepas pedir las cosas, sepas tener una buena atracción, hacia lo que estás pidiendo, y sobre todo tengas fe, y tengas un buen estado de ánimo, para poder pedir lo que estás, digamos, decretando, y de esta manera, pues, creo que las cosas se pueden cumplir, de una forma más factible, ¿no? Sí, sin duda alguna, y retomando un poquito, de lo que es lo bueno y lo malo, bien dice, la muerte, esto y lo otro, la muerte es el siguiente paso, de la vida, pero así como existe el bien, existe el mal, existen seres oscuros, seres oscuros, que pueden tomar, formas, pues, amigables, podríamos decirles así, en la cual, te pueden atraer, de una u otra forma, a caer en ese, en ese esquema, de, como bien lo dices, que te lleve el muerto, y todo eso, puede existir, puede existir, y existe, ¿por qué? Anteriormente, he visto videos, he visto, ciertas formas, paranormales, que de pequeño, no solo a mí, sino, a un familiar mío, le tocó, que ella, ella predecía, podía predecir, que iba a suscitar, algo malo, en el horario habitual, en el que suelen suceder, ese tipo de, de reconocimientos, que son de las, dos y media, tres, hasta cuatro, cuatro y media, de la madrugada, que es una hora, bastante, bastante, santa, para diversos, rituales oscuros, en ese aspecto, ella veía, niños, niños, a esa hora, pues, sinceramente, diferentes, a qué me refiero, niños, calvitos, muy morenos, que, iban caminando, iban corriendo, y, no me dejarás mentir, así, al, a la media hora, suscitaba, o un choque, o un asalto, o, o algo, bastante, bastante fuerte, entonces, en esa parte, eso fue, me lo contó, cuando estaba ahí, en Oaxaca, fue por, el barrio, el Peñasco, así se llama, ahí pasaban, ese tipo de cosas, más adentro, cuando empezamos a, a escuchar, más situaciones, de esa forma, encontré que, que había una, iglesia exorcista, entonces, en esa iglesia, entras, y, se siente, una tensión, pero, inimaginable, o sea, tú entras, pones un pie, y parece que, estás entrando, a otro plano, a otra, dimensión, ¿quién me refiero, con esto? No sé, si en algún momento, te ha dado, un catarro, bastante fuerte, en el cual, sientas el cuerpo, cortado, sí, ok, imagínate eso, pero, que te están, jalando, de un lado al otro, o sea, como que sientes, que un imán, te jala de un lado, al otro, aquí se, empezó a sentir, entonces, el padre, esa iglesia, es de, de ese aspecto, es, para, exorcizar, hice una, oración, el exorcismo, y, ¿qué pasa? Muchas personas, empiezan a, a sacar, como que, diferente, un lenguaje, pues, muy, muy raro, como si, empiezan a, a tartamudear, como si, empezaran a alzar la voz, y, agarra, llega otra persona, y, y se le acerca al padre, la empieza, a bendecir, y, se empieza a poner muy mal, parece que, le está dando una embolia, pero no, es un exorcismo, que, que tiene, la persona, de que, de un pequeño demonio, que se le puede, se le pudo haber metido, y, que, con ese estilo de, de oraciones, pueden salir, más adelante, conocimos igual, a, a una persona, pero ella, se comunicaba con ángeles, así como existen, las personas que pueden ver, cosas, este, pues, diferentes, o cosas, de un sentido, un poco más, malicioso, también, personas que pueden ver, ángeles, y, los ángeles, le atraían la luz, y, le ayudaban a que, les diera, ese don, para agarrar, y poder tener, como que, una nueva visión, y guiar a esas personas, entonces, si te das cuenta, hay, diferentes tipos, de, de personas, que pueden, desarrollar, esos dones, tanto para bien, como para mal, nombre, y, bueno, como lo comenta usted, por ejemplo, ahorita también, me parece que, por ejemplo, es muy raro, que un, un, bueno, un alma, sea de una persona pequeña, bueno, creo que de ahí puede, proceder a una posición, ya que, como lo comentan, es muy raro, que el alma de un, de un niño, de un pequeñito, esté penando, ya que, bueno, cuando ellos llegan a fallecer, lamentablemente, pues, no tienen ningún, un pecado, no, no tienen nada, que se les pueda juzgar, y van directamente, pues, a la paz, a la paz eterna, no, entonces, me parece que, de esta, estas formas, son las que toman las, las formas de los niños, son las que toman las malas presencias, para poder poseer un cuerpo, o simplemente, para hacer algún mal, en el domicilio, o donde se encuentren, incluso, creo que también, puede llegar a pasar, que se murió, por ejemplo, tu tío, o alguien que querías mucho, y, no precisamente él, es el que se está, apareciendo, a los pocos días de haber fallecido, sino también puede ser un ente maligno, que quiere, que está tomando su forma, para poder atraparte, y de este modo, poder poseer tu cuerpo, poder, simplemente poder, empezar a hacer el mal, dentro de, de donde estás tú habitando, sí, sí, claro, eso no te exenta, que, como te decía, puedas encontrar, una persona, amigable, una persona, bastante atenta, y, no te percates, de que, pueda tener, algo malo, pueda tener, un demonio, pueda tener, un espíritu, pueda tener, algo que, está posesido, y te pueda atacar, no directamente, pero, sí, espiritualmente, sí, removiendo, aquel, aquel indicio, que tengas de bien, y que no le agrade, te pueden atacar, de esa forma, salvo, que sea un espectro, bastante grande, bastante fuerte, podrían, ya, en cierto momento, sí, llegar a atacarte, físicamente, te puedan aventar cosas, te puedan, pedir, que te vayas, porque te pueden pedir, que te vayas, de esa forma, aventándote, escuchando ruidos, gritándote, de diferentes, formas, que, te teme, que, te podrías, quedar, quedar pasmado, diciendo, de dónde viene, esa fuerza, o incluso, sí, perdón, perdón, este, es cuando, incluso, despiertas, incluso con moretones, y arañosos, y demás, en tu cuerpo, no, es como una forma, de violencia física, hacia tu persona, para que, te vayas de ahí, o simplemente, con el afán, de estarte molestando, sí, sin duda alguna, y, y hay veces, en las que, pues, aprendes, a convivir, con eso, cuando, ya te, te educas, en ese estilo, de, de, de paranormal, de cosas, que, que no son, de esta vida, que son, de, de otro, plano astral, y, 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 ya lo empiezas a ver, como normal, no, hombre, pues, eso, es un tema, muy extenso, eh, lamentablemente, se nos está acabando el tiempo, eh, chamán, muchísimas gracias, por habernos acompañado, la noche de hoy, esperemos, eh, poder contar con su, con su participación, en algún otro episodio, de verdad, muchísimas gracias, eh, tiene algo más que decir, gracias a ti, por la invitación, eh, estamos abiertos, para cualquier investigación, que tú necesites, y, y seguir platicando, como bien dices, sobre este tema, es bastante extenso, eh, una noche, no nos alcanzaría, pero es donde, podemos encontrar, más movimiento, y créeme, que es donde, te encantaría, más vivirlo. Me parece muy bien, esperemos, eh, poder hacer, otra colaboración, pronto, y, pues, muchísimas gracias, chamán, eh, que tengan una excelente noche. Gracias a ti. Y, bueno, gracias a ustedes, también, por escucharnos esta noche, que tengan un excelente, resto de la semana, y, no se olviden de seguirnos en Instagram, y en Spotify, y en las demás redes sociales, en las que estamos, como, Escalofrío Inc, en el culto al relato, muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Amén.